Hola, buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al presente contacto en directo. En el Teatro Teresa Carreño se desarrolla un conversatorio sobre la vida y obra de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Hoy, cuando se conmemora el centenario de su nacimiento, Ramón Montero nos da más detalles sobre la actividad. Adelante, Ramón, te escuchamos. Así es, nosotros acá en este conversatorio que se desarrolla con motivo de cumplirse los 100 años del nacimiento del Monseñor Arnulfo Romero, está hablando en estos momentos el párroco de la Iglesia de San Francisco, el Padre Numa Molina. Escuchemos. Cerrar con algunas ideas. La primera que necesitamos, hemos hablado, hemos mencionado varias veces la teología de la liberación. Pero resulta que nosotros, para poder hacer una auténtica revolución y un cambio profundo, necesitamos, antes que hacer teología de la liberación, hacer espiritualidad de la liberación. Nosotros somos herederos de una espiritualidad alienante que nos trajo España. España estaba en el momento más oscuro, estaba viviendo el oscurantismo cuando ya el renacimiento estaba por toda Europa. España apenas había terminado la guerra con los musulmanes y tenía un cristianismo que se había resistido allí conservador y nos trajeron un Cristo muerto, por ejemplo, un Cristo que convenía para que nosotros entendiéramos que ahí no había otra salida, sino ser así y que en la otra vida entonces ya el sufrimiento terminará. Es una visión fatalista de la salvación y del cristianismo. De tal modo que cuando yo hablo de espiritualidad de la liberación, hablo de esto y eso fue lo que le pasó a Romero. Romero que había bebido de la espiritualidad, de los ejercicios espirituales gimnasianos, porque hizo tres veces, tres veces hizo ejercicios de mes en silencio, tres veces en su vida. Yo creo que si alguna cosa debió haber aprendido allí Romero fue a discernir. Y cuando tú por lo menos llevas el discernimiento como un elemento de la parte espiritual de tu vida y eso lo confrontas con la realidad del pueblo, porque no vale solo el discernimiento. Yo puedo ser un gran experto en discernimiento desde el escritorio, ¿no? Desde mi oficina. El tema está cuando te encuentras con la realidad, cuando toca la herida, ¿no? Cuando te encuentras con su amigo, porque Rutilio, que era su amigo, era además director espiritual de él, ¿no? Había sido acompañante espiritual de Romero. El Rutilio descalzo. No sabía ese detalle, ¿no? De que Rutilio caminaba descalzo. Lo que sé de Rutilio es que, por cierto, hizo su noviciado aquí en Venezuela, que es la primera etapa que hacen los jesuitas, o que hacemos los jesuitas, el noviciado, ¿no? Este, lo hizo aquí en Venezuela. Se encontró con, pero también se encontró con millones de descalzos o con miles de descalzos asesinados, ¿no? Entonces, eso lo llevó a discernir y a darse cuenta que tenía que optar por la vida. Ahora, cuando uno se encuentra con el Jesús del Evangelio, el Jesús del Evangelio lo que nos dice es que Él vino para que tengamos vida. Y eso es espiritualidad liberadora. Es triste entonces encontrarte con alguien que se llame cristiano haciendo opciones por movimientos que llevan a la muerte. Es decir, es inconcebible que una persona que se llame cristiana opte por la muerte o apoye la muerte. Y eso lo hemos visto. Hemos visto clérigos en Venezuela en este tiempo, en estos meses duros, de viacrucis, de dolor, de pasión que hemos vivido, porque ha sido una pasión. Hemos visto clérigos bendiciendo muerte, bendiciendo violencia. Eso es un pecado. Eso es grave. Yo lo digo aquí, pero lo digo en la Plaza Bolívar y donde sea. Gústele a quien le guste. Claro que Romero estaba claro de que a él lo iban a llamar comunista. Yo voy a leer solo un párrafo de una de sus homilías. Dice Romero, no teman que los que hablemos de estas cosas nos hayamos hecho comunistas o subversivos. No somos más que cristianos sacándole al Evangelio las consecuencias que hoy, en esta hora, necesita la humanidad, nuestro pueblo. O sea, Romero está consciente, dice, bueno, me llaman comunista, si yo lo que estoy haciendo es poner por obra el Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo en Venezuela. Es decir, ¿por qué me llaman comunista? Si por apoyar la causa de los pobres que no tienen vivienda, de los que nunca habían tenido una pensión digna y ahora la tienen, los abuelos. Si por apoyar una salud digna para el pueblo, si por apoyar la misión de alfabetización para que ahora no tengamos analfabetas en el país, si por apoyar, etcétera, 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 en favor de lo que nunca había tenido el pueblo, si porque hago eso me dicen comunista, entonces yo soy comunista. Gracias, gracias. 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 Y bien, pues, escuchamos al párroco de la Iglesia de San Francisco, el padre Numa Molina, quien hace su exposición en este conversatorio denominado Vigencia del pensamiento y obra de Arnulfo Romero, con motivo de celebrarse los 100 años de su nacimiento. Esta es la información que les ofrecemos por los momentos de acá y con ella retornamos con ustedes. Adelante.